La verdad sobre Bruce Lee y Chuck Norris Tanto Bruce Lee como Chuck Norris son iconos legendarios de las artes marciales Y sus vidas eran en ciertos aspectos diferentes, pero también similares El nombre original de Lee era Lee Jung Fang Y en 1940 nació en California, en una familia de inmigrantes de Hong Kong Pasó su infancia dedicándose a la actuación, al baile y la poesía Eventualmente se convirtió en un famoso artista marcial, maestro y estrella de cine Nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado su carrera Si no hubiera muerto a los 32 años a causa de un misterioso edema cerebral Inducido por un analgésico posiblemente recetado Norris también nació en 1940 Y también se convirtió en un famoso artista marcial Y hasta ahí llegan las similitudes Chuck, un chico tímido y un estudiante mediocre Terminó casándose con su novia de la secundaria Antes de descubrir las artes marciales Mientras servía en Corea con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos En los años 60 se convirtió en un instructor de karate Y propietario de más de 30 escuelas de karate Al mismo tiempo se forjaba una carrera Como uno de los más grandes luchadores de artes marciales También fue campeón de karate en múltiples ocasiones Ahora como muchos aficionados a las películas de artes marciales saben Las dos leyendas se han enfrentado en la pantalla Y su épica lucha en el coliseo En The Wife of Dragon es posiblemente uno de los mayores éxitos del género Aunque la pregunta es ¿Fue esa su única interacción o hay más? Su estatus como artistas marciales de alto perfil los hizo enemigos mortales o fieles aliados O simplemente no hablaban Aunque el triste destino de Lee nos imposibilita escuchar su versión de la historia Afortunadamente Norris sigue con vida y contó sobre su relación Según Chuck Norris ambos se llevaban muy bien De hecho él y Lee no solo se conocían Sino que a menudo pasaban tiempo juntos E incluso peleaban en algunas ocasiones En su columna The War Net Dialing Norris ha descrito a Lee como extremadamente carismático y amistoso Tanto en persona como en la pantalla grande Pero aunque es reconfortante saber que ambos eran grandes amigos en la vida real Hay algo que todo el mundo sigue preguntándose ¿Qué hubiera pasado si los dos se hubieran enfrentado en una competencia en la vida real? Lamentablemente Norris se negó a nombrar un ganador El actor siempre esquiva las preguntas sobre el tema Justificando su evasión con una filosofía de Lee que él llama bruceísmo Presumir es la idea de gloria del tonto Por otro lado parece ser que Bruce Lee y Chuck Norris Realmente disfrutaban pasando tiempo juntos Y claramente tenían mucho respeto por las habilidades y la filosofía del otro Ambos se conocieron en All America Karate De 1967 en el Madison Square Garden Donde Lee hizo una demostración de sus técnicas Y Norris ganó el campeonato Los dos hombres comenzaron a hablar Y conversaron sobre sus respectivas filosofías de lucha Luego de eso Lee y Norris se hicieron buenos amigos Durante los dos años siguientes se reunirían en Los Ángeles Para entrenar en el patio trasero de Lee Una rutina que solo terminó cuando Lee se trasladó a Hong Kong Para literalmente iniciar su carrera cinematográfica Dato interesante Todo el mundo sabe que Norris es el maestro de las patadas altas y los giros Y fue el quien convenció a Lee de utilizar ese tipo de ataque Norris explicó Bruce tenía filosofías que diferenciaban con las mías Él decía Creo que solo vale la pena patear por debajo de la cintura Creo que uno no debería patear por encima de la cintura Por otro lado Norris explicaba que uno puede patear a su oponente Simplemente donde se crea necesario Y respaldó su argumento mostrando una serie de patadas altas Esto impresionó tanto a Lee Que pronto comenzó a poner en práctica Las técnicas de patadas altas de Norris Ahora para ser justos Lee ya había realizado una buena cantidad de patadas altas en pantalla En ese entonces Así que no es que Norris le haya enseñado una nueva habilidad Aún así Lee recordó con cariño a su antiguo compañero de entrenamiento Años más tarde Cuando buscaban un oponente digno Llamó a su viejo amigo Chuck Para realizar una nueva película de artes marciales Llamada The Wife of the Dragon El resto es historia Cuéntame ¿Qué te pareció el video? Si te gustó deberías darle like Recuerda suscribirte para tener más contenido como este Esto fue Daniel Top Y nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!